hola yo soy Rita bienvenidos a una nueva aventura chopística estamos en Disney Springs por un vídeo que muchos de ustedes me han pedido y por supuesto si ya ven detrás de mí sí es sobre la tienda Pandora con los productos exclusivos de acá de Disney como siempre sin mucho más chócalo acompáñenme y vamos a ver el vídeo de por si la tienda es bellísima por supuesto como todas las tiendas Pandora y lo mejor es que está aquí en Disney Springs empecemos por acá que yo sé que esto es lo que ustedes quieren ver miren esas bellezas los precios van entre 60 y 85 dólares y los que están acá donde está esa estrellita de 50 a 65 como estamos en época de Navidad miren como tienen la decoración por acá de las bolitas miren qué bellas las pulseras están ya completitas con todos los dijes y esas salen 595 y la de al lado en 390 pero miren ay me encanta este detalle de que está todo de Navidad que bonito por allá adentro tienen otras mientras los dijes son más grandes por supuesto el precio sube 775 y 585 y 585 la plateada miren por acá que bellezas todos estos detallitos que estamos viendo ahorita son como prenditas genéricas pero por supuesto que vamos a ver las de Disney estos arcillitos van de 50 a 125 fíjense que yo no sabía que también a los arcillos y eso no sé si logran ver que tienen como forma de corazón esos arcillitos les pueden colocar también los dijes cuestan 225 o 250 los dorados que me son miren de Navidad también van de 50 a 85 dólares dependiendo del modelo todas estas zonas como que detalladas de Navidad miren hay unas con copitos de nieve 240 de hecho lo tienen con unas pequeñas ofertas porque el valor es 300 dólares como tal pero le hacen un descuento la pulsera en 164 y costaba 205 y el jueguito por acá plateadito me imagino que este es porque debe tener baño de oro a diferencia de esta que es plateadita por eso la diferencia de precio ven y allá el anillo que bello este anillo combinado 160 dólares cuéntame que estás viendo ahí mira que aquí puedes escoger diferentes tipos de estas cositas charms charms ah no sabes estaba buscando la palabra en español o dijes y le puedes poner cualquier cualquiera de estos simbolitos cualquier tipo de escritura me han explicado que esta es una nueva colección que se llama Pandora Me y la han creado para que sea customizable como todas las piecitas de Pandora pero tienen diferentes tipos de charms, de dijesito y porque crearon esto para darle un estilo diferente, una nueva mercancía y un toque juvenil que juvenil se refieren ellos, así mismo nos dijo una de las chicas que trabaja acá que no es solo para personas jóvenes sino que no importa la edad de quien pueda usarla es decir que también puede ser utilizada por niños así desde chiquititos hasta cualquier edad y como yo sé que a ustedes les interesa parte de los modelos son los precios esta es parte de la colección los precios van la pulserita como tal la base desde 99 dólares hasta veo por acá 199 dólares y luego aquí tienen todos estos dijesitos intercambiables que esto no sé si logran ver este rosadito o moradito lo cool es que pueden combinar así una base normal miren como está esta azulita acá con dijesitos de colores tienen todos estos también eso sí a esas pulseritas no les pueden colocar los charms estos de las pandoras clásicas por si acaso pero está súper bonita y como yo sé que ustedes querían llegar a ir a esto miren de Marvel a ver si logro mostrarles un poquito mejor son de Spiderman 70 dólares y miren la cámara que cool en 70 a ver por ahí creo que les voy a hacer unos tomos un poquito más cerca 150 dólares justo donde está el Spiderman guindado en el collarcito este Spiderman está más chévere miren por acá está el Spiderman también no sé si logran verlo este está con tu anillo he llegado a esta belleza miren qué espectáculo pero como uno no se enamora de estas cosas fíjense si Aladdin qué bella tiene la lámpara cuesta 155 el collarcito con la lámpara eso será Saphir no ese precio no más y la policerita al lado miren tiene el Gini tiene a Jasmine 335 dólares miren este ya por acá ven este está completo y está combinado los colores qué bello esa cuesta 715 dólares wow eso sí Pandora es para gustos con un presupuesto considerable esto está espectacular miren esa de Star Wars no puedo 400 ah no desde 95 hasta 480 claro 480 si lo compro imagino la pulsera completa igual por acá desde 125 a 705 dólares miren qué bello el detalle de la de arriba que tiene justamente en el terminal las bolitas con los símbolos y miren por acá estos charms ay miren a Shoei en 55 dólares la bolita que no sé cómo se llama y el otro tampoco 75 y 60 y por acá tenemos más de Marvel no miren los superhéroes por favor yo creo que yo tendría una pulsera de todos esos puñequitos van desde 60 a 100 dólares tienen Iron Man tienen Black Panther Capitán América me encanta Spider-Man mira Hulk y el martillo de Thor ese circulito de qué el profesor no sé y la mano de Thanos es bueno déjenlo en los comentarios chicos miren esa belleza justamente me acaban de decir que todos estos dijecitos son los que ustedes solamente pueden conseguir o aquí en Disney Springs o en los parques de hecho en Disney Hollywood Studios hay una tienda Pandora y ahí pueden solamente conseguir esto así que si ustedes quieren exclusividad de Disney aquí es donde lo pueden comprar ya saben por aquí quedan unas piecitas miren de Halloween o las relacionaron con Halloween ah no claro 260 dólares 270 miren estos son ellos parecen de princesas yo creo que el azul primerito debe ser tipo Jasmine o se nos sienta después viene Bella miren de Jasmine sabes que que se puede hacer decirle que si se suscribe se pueden llevar uno gratis un que un saludo bueno ustedes ya saben y van siempre ay ahí está la alfombrita no ya va miren que belleza por si no sabían Pandora tiene una zona de diamantes obviamente pues los precios son un poco más elevados lo que sabe es mi reflejo pero bueno el precio de aquel que está allá es 1950 porque muchos están enamorados de la tienda Pandora y es que tal como ellos lo dicen cada pieza realmente representa la personalidad de quien lo use porque todas sus prendas son customizables a gusto de cada quien que puede hacer Miren por acá Qué espectáculo este de Winnie Poo Ahí está la pulserita de Winnie Con un corazoncito Por ahí el collarcito de Tiger Aquí tienen la pulsera con Winnie Poo Y todos sus amigos No, y miren esto Que está por acá Bueno, ya parte de Marvel les había mostrado De Mickey y Minnie Qué bellos están Los discos de Mickey y Minnie están en 105 cada uno Los arcillitos de Minnie en 65 El anillito en 75 Y la alfombrita Que es demasiado linda En 75 Por allá tienen al Jimmy De verdad estoy enamorada De la de Spider-Man Es un espectáculo, miren el disc Spider-Man colgado Ese justamente Fíjense que está ahí Sirve como llavero O para los collares Por aquí se puede ver Este es de la colección nueva Mi Que es toda también customizable Este es de Navidad de Disney No sé si logran ver bien Dice Holidays En 230 Son dos charms Y este dijecito también Espero que hayan disfrutado Este pequeño recorrido Por esta tienda De verdad es encantadora Los detalles de cada piecita Son espectaculares Con razón Muchas personas Aman tanto Las cosas de Pandora Como siempre Si les gustó el video Regalen nuestros likes Suscribanse al canal Si no lo han hecho Denle click a la campanita Para que YouTube Les avise cuando subamos Una nueva aventura Como siempre Me despido Mandándoles miles de besitos Y nos vemos En un próximo video Bye Bye